¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Jopan Kri! Pues qué divertida ha estado la película. Me ha gustado montar la sirenita. Pues sí, a mí también me ha encantado Bluey. La verdad que me apetece ahora ir a la playa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Puedemos ir a la playa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que está muy chulo. Mira, ¿sabes que yo soy imitar a Sebastián? ¿Ah, sí? Mira. ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Estoy Sebastián de la sirenita! ¡Ay, pa! ¡Qué chulo! ¡Sí te sale muy bien, señor Calvo! ¡Qué guay! Mira, muchas gracias Bluey, muchas gracias. Está esperando este momento para poder hacer el papel de... ¡Sebastián, vámonos Bluey! ¡Abajo el mar! ¡Oh, qué chulo! Y ayer, ¿te ha gustado a ti la película mucho, mucho? Sí, me ha gustado mucho la película Bluey, pero ¿sabes qué me gusta más Bluey? ¿El qué? ¡El reto de la... ¡Ah! ¡Pues todo el mundo tiene que suscribirse! ¡Dale like y comentar la palabra sirenita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué bonita es la peli! ¡Me ha gustado mucho la canción de pobres almas en desgracia que sufren necesidad! ¡Necesidad! ¡Olé! ¡Qué! ¿Vale, estás preparado? ¿Te has traído el crema solar? ¡No! ¡Bueno, pues da igual! ¡Vamos! ¡Ay, es que yo no tenía intención de ir a la playa! ¡He salido como así muy espontáneo! ¡Vale, vale, espate! ¡Te voy a echar! ¡Te voy a echar! ¡Ahí va! ¡A qué cosa! ¡Cómo hacen el pecho, espate! ¡No sé qué es eso! ¡Oye! ¿Qué? ¡A ver! Mira, por aquí, mira, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Me vas a poner crema? ¡Crema, sí! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡A ver, para no quemarme! ¡A ver! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¿Quieres que te ponga crema? ¡No, gracias! ¡Ah, vale! ¡Venga, vamos! ¡Ponte por aquí! ¡Hala, pero si tú has traído cosas! ¡Qué bien! ¡Claro, hombre! ¡Yo siempre vengo preparado! ¡Sí! ¡Ah, va! ¡Ahí está! ¡Es que, claro! El señor calvo siempre está preparado porque nunca se sabe qué puede pasar. ¡Eh... ¿Está bien? ¡Claro! Nunca se sabe, sí, es que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? ¡Hombre! ¡Te vengo en cuenta! Esta noche tengas tú algo. Bueno, a ver... ¡No sé, no sé! ¿Qué pasa? Bueno, ¿vamos a bañarnos, no? ¡Mira, me voy a bañar! ¡Mira! ¡Me baño! ¿No te da miedo? Espera, ¿has hecho la digestión? Pero no he comido nada. Ah, pues entonces, claro que has hecho la digestión. ¡La respuesta es sí! ¡Porque está muy fría! Está fría, está fría. ¿Pero sabes una cosa? ¿Sabes una cosa, señor calvo? ¿No sería divertido ser sirena? ¡Ven, sí! Bueno, yo sería... Yo sería un tritón, ¿no? O un sireno. Un tritón, un sireno, no sé, lo que sea. Pero lo que estaría es súper guay para poder estar... ¡No sé, no, 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 no. ¡Pero no puedo ser sirena! No, no puedo. ¿Tú crees que utiliza el poder de la imaginación? ¿Tú crees que el poder de la imaginación funcionaría para que fuésemos una sirena? Sí. A ver, vamos a ir a lo hondo. Si pasa cualquier cosa, sálvame, ¿vale? Vale. ¡Tres, dos, uno! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡No sé, mi poder de la imaginación no está funcionando! ¿Pancry? ¿Eh? ¡Soy una sirena! ¿Puedo hablar, eh? ¡Puedo hablar y puedo respirar! ¡Estamos bajo el agua! ¿Qué dices? ¡Mira! ¡Soy una sirena! ¡Y yo soy un tritón! ¡Ahí va! ¡Pero no nales tan rápido que no te veo! A verte, a ver, ¿esto qué es? ¡Es un sireno! ¡Mira, te puedo ver! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Hola, qué chulo estás, Pancry! ¡Oye, tú también! ¡Oye, qué chulo! ¡El poder de la imaginación puede con todo! ¡Me encanta! ¡Y encima tengo dos colas! ¡Tengo dos colas, mira! ¡Qué chulo! ¡Mira, yo tengo una aleta! ¿Has visto atrás? ¡Mira! ¡Sí, yo también! ¡Y la oreja! ¡Mira mi oreja! ¡Ay, la oreja! ¡Ay va! ¡Qué chulo! ¡Ay, es un tritón! ¡Es un tritón! ¡Es un tritón! ¡Pues vamos a ver! ¡Vamos a ver qué hay aquí debajo el mar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, el mar! ¡Ah, mira! ¡Allí hay luz! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Allí hay algún nido! ¡Hay pececito! ¡Ay, creo que vamos a encontrar Atlantis! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Atlantis! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay peces! ¡Sí, hay un montón de peces ahí! ¡Oh, mi querido! ¡Que pasión a nadar entre los peces! ¡Wow! ¡Aquí hay barcas! ¡Oh, no! ¡Aquí han pasado cosas! ¡Una luz rara! ¡Aquí le ha olvidado algo! ¿Vamos a parar de este agujero? ¡Ay, wow! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Hay un barco pirata! ¡Oh! ¡Aquí hay un tesoro! ¿Se podrá abrir? ¿Dónde está? No se puede. Tiene cerradura. ¡Estoy bajando abajo! ¡Wow! ¡Mira, hay más sirenas! ¿No crees que no pasará nada porque estemos aquí con más sirenas? No, no nos descubrirán. No creo, no creo. No, no. Tú haz como que eres una sirena. ¡Tú, tú, tú! ¡Soy una sirena! ¡No hay 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 una sirena! ¿Lo pillas? ¡Soy una sirena! ¡Oh, no! ¡Pakry no! ¡Sí, no! ¡Pakry! ¡Oh, no! ¡Pero mira qué bonita se ve la cola! ¡Oh! ¡Ay, aquí! ¿Por qué no me deja ir más rápido? Así tienes que... ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Nunca me había... ¡Ay, mira! ¡Si hay otra sirena ahí! ¡Hola! Creo que podemos ir más abajo. ¿Me puedo ir más abajo? A ver. ¡Ah, no, no, no! ¡Es el hundido! Y es de día. ¡Eh, que hay aquí verde! Es la luz, ¿no? A lo mejor... Esos son esos peces que tienen esa luz que te llama la atención y luego te hacen ñam y te comen. ¡Ey! Hay aquí una palanca. Agarra la palanca para quizás utilizarlo para algo, ¿no? Agarrar la palanca. A ver. A lo mejor para el tesoro. ¿Dónde estás el tesoro? Ahí. ¿Lo ves? No. ¿No? No. Vamos a buscar. A lo mejor para otra cosa. Aquí hay una cuevita. Tiene que haber algo, bro. ¡Aquí hay un túnel! Hay muchas cosas. Hay muchos... Pero no te pierdas. Hay muchos cofres. ¡Ay, perdón! ¿Dónde te has ido? Estoy en el medio. Aquí. ¡Hola! Ah, vale, vale. Hola. Vamos a ver este túnel. ¡Lui! A ver. ¡Pobres almas en desgracia! Pero eso sería si tuviese tentáculos. ¡Ah, esto es para salir! A ver. A ver la superficie. A ver. ¡Oh! ¡Estamos en una cueva! ¡Mira si hay un árbol! Pero esto es una parte, algo secreto. ¡Mira, Blue! ¡Me he salido! ¡No! ¡Necesito el agua, Blue! ¡No! ¡No salga! ¡Ahí va! ¿Cuánto tardamos en...? A ver. Tengo curiosidad. ¡Mira qué bonita estoy! Sí, tomando el sol. ¡Tomando! ¡No! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Te has vuelto! Yo soy una sirena de verdad. Yo no me vuelvo humana. A ver. Mira, a ver. Ahora sí me meto. ¡Oh, no! ¡He vuelto a ser yo! ¡No! ¡No! ¡Me ahogo! ¡No, no, no! ¡Me ahogo! Voy a pensar, voy a pensar. ¡No puedo ser una sirena de nuevo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Ah, menos mal! ¡Ay, va! Pensé que no podíamos ser sirenas nunca más. Vamos a mirar aquí. Es que se está haciendo de noche otra vez. ¿Ves? ¿Dónde estás ido? No veo. La salida de la cueva. ¿Dónde has entrado? No, pero por encima, por el aire. Aunque bueno, ahora debajo del agua también hay aire para nosotros. ¿Estás perdido, señor cargo? Ha salido aquí. Ha salido. Sí, pero ¿has salido andando entonces? No, mira aquí detrás. Estoy viendo a lo lejos. Ah, vale, voy, voy, voy. ¡Viene el agua! ¡Soy una sirena! ¡Uy! ¡Te he visto saltar! ¡Súper gracioso! ¡Mira, mira! ¡Wiii! 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 A ver... ¡Wiii! No puedo nadar más rápido ahora sí. ¡Oh, Pelín! ¡Qué divertido es ser sirena! ¡Oye! ¡Pues sí! ¡Sirena siempre! Pues sí, me ha gustado, ¿eh? ¡Me ha gustado esto de ser sireno! ¿Dónde estás? Ah, mira aquí. Hay más cosas por aquí. Vamos a investigar. ¡Mira, si hay un barco ahí! ¡Oh, no! ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? ¡No, hay una red! ¡Han atraparo a los peces! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Que me han atrapado de verdad! ¿Qué? ¿Han atrapado? ¿Perdón? Eh, métete. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, señor! ¡No! ¡Señor Cabo! ¡Este ha atrapido! ¡Nos han metido! ¡Ahora estamos dentro de... ¿De dónde estamos? ¡Oh, no! No, no, no lo sé. ¿Cómo salimos de aquí? A ver. ¡Oh, no, pero...! Eh, tengo una palanca, espérate. ¿Y si...? ¿Con la palanca ahí? ¿Se puede abrir? No sé, no me dejan. No vamos a poder salir nunca de aquí. ¿Y por ahí? A ver. A ver, espérate. ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Qué malo! No me lo puedo... No me lo puedo... No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? A ver. ¡Aquí, ven! ¡Rápido! ¿Cómo has salido? ¿Con la palanca? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Os salvaré a todos! Ahí va, que me he quedado atascada. Bluey, creo... Creo que tenemos... Tenemos que salir de aquí ya. Mira, aquí creo que se puede romper también. ¿Pero dónde se sale? No puedo. Por aquí, Bluey. ¿No ves las rejillas? Bueno, ¿por dónde hay? Ah, vale, por aquí. Vale. Tengo que salvarlos a todos. Aquí hay como un laberinto. ¿Esto se puede? A ver. No, rompe, rompe. ¿Se puede? No, no se puede. No se puede. A ver el otro. A ver el otro. A ver... ¡Sí! Vale, bien, 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 bien. ¡Vamos por aquí, sirenita! ¡Yo salgo! ¡Por aquí, por aquí! Pues, ¿has visto que la palanca servía para algo? ¡Qué fuerte! ¡Menos mal! ¡Menos malos! ¡He salvado, sirenita! ¡De nada! ¡Eh, no! ¡Vuelve! ¡No! ¡Palanca, palanca! ¡Ahora! ¡Sal, sal, sirenita! Vale, ya de día, eh... Bluey, creo que tenemos... Tenemos que alejarnos de aquí. Tenemos que alejarnos, sí. ¡Tenemos cuidado, sirenita, con esa red! ¡No! ¡Son malos! ¡Son piratas! ¡Se quieren llevar a la sirena! ¡Oye, Calvo! ¡No! ¿Cómo vamos a volver a casa? Pues nadando. ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Sigue nadando! ¡Ahhh! ¡Un rabelito!